Un placer de nueva cuenta y saludarles en este inicio de semana de abril del año 2005. Hoy nos encontramos contentos, muy contentos, porque la semana recién finalizada fue muy, pero muy productiva. Bueno, conocimos muchísima gente, estuvimos ahí reunidos, bueno, fuimos al Mercado Colón, nos atendieron muy, pero muy, pero muy bien. Ah, pero antes de eso, también nos fuimos de gira por las radioemisoras, estuvimos en la Radio 1, en una entrevista con don René Armando Salinas Fagioli, director, un hombre, un comunicólogo de mucho bolengua en Santa Ana, con muchísimos años de experiencia, compartimos micrófonos con él en Radio Musical, trabajé ahí también en Radio Musical hace muchísimos años, y estuvimos ahí, él es el director de Radio 1. Esta misma semana estuvimos en UNASA, Radio UNASA, con toda la gente que está estudiando comunicaciones, y también con el licenciado Ricardo Vélez. Vega, 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 están haciendo, formando nuevos talentos, forjando a la juventud para que sean profesionales en las comunicaciones. También estuvimos en Estación H, donde tuvimos la oportunidad de estar platicando con el director, en una entrevista muy importante, donde tuve la oportunidad de saludar a los radioescuchas, a la audiencia de todas estas emisoras. También estuvimos en el canal hermano, canal colega, en canal 67, donde el ingeniero, el pastor, Roger Barahona, me hizo una entrevista, me dio la oportunidad también de dirigirme a toda la audiencia de nuestro canal hermano, canal 67. Por otra parte, y el fin de semana nos fuimos al Mercado Colón. Dios mío, la gente ahí está trabajando con muchas ganas, nos atendieron muy bien, muchísimas gracias. Nos atendieron muy bien, desde en la calle, la gente que vende en las calles, tuvimos la oportunidad de saludarles de cerca. Ahí tenemos las imágenes, pero entiendo que ahorita tenemos un problemita técnico. Hay que ponérselos, para que la gente vea qué pasó. Vamos a ir con lo de ayer primero. Ok, pero vamos por partes, haciendo un recuento de todo lo que hicimos. Bueno, saludamos, tuvimos la oportunidad de saludar a la gente que vende fuera del mercado, en las calles, ahí cerca de la terminal, por la parte de atrás del mercado. Y muchas gracias, muchísimas gracias. Nos atendieron muy, pero muy bien. También mucha gente se nos acercó, nos habló de los problemas reales que tiene el mercado. Recorrimos todo el mercado, donde venden guineos, donde venden zapatos, donde venden ropa. Pero fuimos a las cocinas. Qué rica la comida ahí, ¿verdad, huayco? ¿Usted se quedó a comer con nosotros? No, se retiró. Usted se retiró, ¿verdad? Ajá. Ah, por el sensible fallecimiento de su tío. A propósito, miren, públicamente queremos acompañarle en su pesar, aunque estuvimos presentes también por la noche en el velorio de su tío. Mire qué activos y cómo se puede manejar el tiempo. Se puede manejar el tiempo. Se pueden hacer muchísimas cosas, porque nos reunimos con gente en la aldea de San Antonio. Nos reunimos también con el pastor Lorenzo Martínez, de la iglesia Restauración. Nos reunimos con el pastor Mario Vega, de la iglesia Elín. O sea, hemos andado muy, pero muy, pero muy, muy activos. Muy activos. Nos reunimos, ayer fuimos a la iglesia del Tabernáculo Bíblico. Estuvimos en la iglesia, el Tabernáculo Bíblico. Hemos estado muy, pero muy activos. Pero quiero comentarles que estuvimos ahí en las cocinas. Bueno, y la verdad que si seguimos así vamos a engordar. En vez de rebajar vamos a engordar, porque comimos. Don Félix nos llevó a comer aquellas tortas de este tamaño y unas hamburguesotas. Y, ¿cómo se llama la señora? Pero, ¿cómo se llama la señora? Se me ha olvidado. Yo le decía a Pati, pero Elba parece que se llama. Elba está muy cerca de donde está la radio Mercado. Estuvimos en una entrevista también en la radio Mercado Heroica, ahí en el Mercado Colón. Pero lo más importante, yo no sé, Guaico, yo creo que ese material lo podemos poner al aire sin editar. ¿Por qué no lo echamos al aire sin editar? Yo lo que quiero es que la gente mire que lo que estamos haciendo, lo que estoy diciendo es verir. Y ahí está el testimonio a través del video. Primero, estuvimos hablando con las señoras de las cocinas del Mercado Colón. Están muy grandes las cocinas ahí, forman una L. Pero esta gente necesita ayuda. El techo está negro, 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 negro. En algunos lugares se ve como si las lámparas no encienden o no hubiese energía eléctrica. Yo creo que las hay, pero así se ve. Además, afuerita de las cocinas está demasiado descuidado, está bien sucio. Hay que ir ahí después o ya. Esto es urgente. Limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar. El limpiar es muy importante. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí en las cocinas. Definitivamente hay que pegar una buena pintada. La pintura no es ni tan cara. Y tuvimos la oportunidad de hablar con toda la gente del Mercado Colón. Y la verdad, la verdad es que pudimos hacer unas anotaciones de las necesidades más imperantes que necesita la gente en el Mercado Colón. Hoy, o mañana, o esta semana, vamos a ir al Mercado, acá al Mercado Central, al Mercado Central a saludar a la gente, a conocer de la gente cuáles son sus necesidades prioritarias, lo que más les interesa. Bueno, ayer, por la mañana, nos reunimos con el presidente de la paz, con el licenciado Cristiani, a quien tuve bien hacerle una entrevista, y posteriormente reunirme con él en privado para platicar sobre algunos temas importantes, y además pedirle algunos consejos, consejos que, por supuesto, el licenciado Cristiani, con mucho gusto, con mucha educación, con mucha amabilidad, me los dio. También nos reunimos con José Antonio Salaverría, comisionado presidencial para el café, a quien le pedimos consejos también, y nos los dio. Y además, nos dio una entrevista. Amén de saludar al diputado, al licenciado Mario Marroquín, que estuvo presente en la Feria del Café, en un homenaje al licenciado Alfredo Cristiani. Platicamos con él, es un hombre que ha trabajado mucho, 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 está trabajando mucho por Santa Ana. Es diputado que representa al departamento, ojalá que siempre tengamos la oportunidad de mostrarle a ustedes lo que el diputado Mario Marroquín está haciendo por Santa Ana. Trabajando, trabajando mucho. Estaba presente también ahí Gerardo Escalón, el señor gobernador departamental. Mucha gente importante, mucha gente interesante, mucha gente que está jugando un papel protagónico en nuestra sociedad. Hablamos también con el ingeniero Navarrete, Navarro, el presidente del Banco Hipotecario, a quien nos ha prometido estar esta semana acá, en el show de este servidor, en el show de Don Trini, por la razón de que el banco tiene mucha plata para prestar, y no muy difícil de obtener esos préstamos, principalmente enfocado a los cafetaleros. Él va a venir y nos va a explicar en detalle cómo se puede conseguir un préstamo ahí, para comprar una finca, para trabajar su finca si la tiene abandonada, y otras cosas muy importantes que nos interesa. De hecho, me interesa hacerme muy amigo de él, porque vamos a ver cómo conseguimos dinero, vamos a ir consiguiendo dinero para Santa Ana, eso es lo importante, lo vamos a tener aquí en el programa. ¿Qué pasó? Ya está listo. Veamos el material, veamos qué es lo que tenemos ahí, producción, por favor. Veamos qué es lo que tenemos ahí, rapidito, me avisa producción, avíseme, porque... ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la entrevista con el señor comisionado presidencial para el café, don José Antonio Zalaverría. Adelante producción. Y que ahora ha hablado cosas importantes, ha puntualizado, y ha dicho lo que muchos cafetaleros quisieran oír. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar y especialmente ser entrevistado por ti. Acaba de terminar el acto en honor al presidente Cristiano, y aprovechamos hacer un llamado al cambio de actitud del sector. Creo que nosotros como gobierno estamos acompañando al sector a reconvertirnos. Son medidas que están y han sido únicas en el mundo cafetero. No hay un país que tenga todas las medidas que se han dado. Bueno, aquí lo que tenemos todos es arrollarnos las mangas, ya dejar de lamentos el pasado que va atrás, y ver cómo a través del trabajo, a través de la productividad, de la calidad, vamos a cumplir nuestras obligaciones y salir adelante. Ahora, la gente lo tomó de muy buena forma y estuvo muy contenta cuando usted, en su calidad de comisionado presidencial para el café, anunció ese crédito con un interés muy bajo de 40 millones de dólares. Tenemos un interés del 6% con tasa fija. Además, redujimos, es otra línea de 40 millones adicionales para el avío garantizado por el Estado. Estamos hablando de un aporte al sistema financiero de 80 millones de dólares, si lo vemos en dos medidas totalmente separadas. Además, unas líneas de reconversión para la diversificación del sector, también al 6% a 20 años de plazo, únicas. Yo creo que aquí nuevamente el mensaje del presidente Saca y de este servidor, es que a trabajar se ha dicho, como dicen, y ya nos pongamos las pilas. ¿Porrón y cuenta nueva? Para adelante. Señor comisionado, muchísimas gracias. Saludarle personalmente, mostrarle públicamente todos nuestros respetos. Cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar a ustedes ante cámaras, afuera de cámaras, definitivamente aprendo muchísimo. Y la verdad es que tengo toda esa motivación que ustedes tienen para seguir adelante, para seguir adelante y para seguir por el sendero correcto, que es hacer las cosas bien. Quisiera aprovechar este espacio para felicitarlo por su canal. Además, felicitarlo personalmente por la decisión que ha tomado de participar en un proceso político. Yo creo que a todo el tiempo, yo ya le di también eso que usted está queriendo darle. No me queda por duda que le da mis respetos y admiración. Gracias, señor comisionado. Le agradezco muchísimo. Ustedes, en el ejemplo, yo quiero, de hecho estamos trabajando desde el momento que nos inscribimos y confiamos en este proyecto a Dios, a la gente, a su puesto al trabajo. Muchísimas gracias, señor comisionado. Muchas gracias. Ok, ¿qué pasó, Julín? No escuché bien, bien el audio en el momento que, hay que arreglar eso, en el momento que el señor comisionado presidencial nos felicita, me felicita por la decisión de participar. Bueno, pero se entendió, se entendió. ¿Sí se entendió, hueco? Claro. ¿Sí se entendió? Bueno, muy importante. Si tenemos con el señor... El señor Cristiani. A ver, veámosle el señor Cristiani y me preparan lo del mercado también, rapidito, 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 rapidito. El día 10 de abril del 2005, el señor José Trinidad fue invitado por la Asociación Técnica de Caficultores de Santa Ana Aztecafé a la novena Feria Santaneca del Café, denominada La Caficultura de Hoy es Calidad y Medio Ambiente. Esta actividad fue dedicada al licenciado Alfredo Cristiani Burcar por su aporte que ha dado a la caficultura y se desarrolló en el Centro Tecnológico Cafetalero Número 1 de Procafé. Según los organizadores de la feria, el licenciado Alfredo Cristiani es un caficultor que a pesar de los tiempos difíciles de la caficultura nacional, ha hecho esfuerzos para seguir adelante con el cultivo. Es por ello que este día se le dio un reconocimiento muy especial. Nuestro director, el señor José Trinidad, haciendo gala de su dote de reportero, entrevistó al licenciado Félix Cristiani Burcar y esto fue lo que él nos manifestó. En la vivienda, hace muchísimos años tuvimos la oportunidad por primera vez de presentar al licenciado Alfredo Cristiani en Los Ángeles, California. El tiempo vuela, como dice nuestro conterráneo Álvaro Torres, y hoy estamos en Santa Ana. Yo estoy viviendo ya hace nueve meses en Santa Ana y me da un gran gusto y con todo el respeto del mundo a nuestro presidente de la paz, el licenciado Alfredo Cristiani, poder hablar de nuevo con él a través de Teleoccidente Canal 23, que transmite desde Santa Ana para todo el occidente del país. Licenciado, muchísimo gusto, un gran placer poder saludarlo de nuevo. Al gusto es mío y realmente me da mucho gusto verlo de nuevo, poder platicar y también alegre de que ya esté de regreso aquí en su querido El Salvador. Estamos aquí trabajando porque hay que trabajar, no se puede quedar con los brazos cruzados. Licenciado, ¿tu visita en Santa Ana en esta ocasión? Bueno, aquí la Asociación Técnica de Caficultores de Santa Ana me han honrado este día con esta feria, poniéndole mi nombre y como un reconocimiento a la caficultura, entonces estamos aquí presentes para eso. De esta forma, le hemos informado acerca de este evento que se desarrolló el pasado domingo 10 de abril, en el cual el señor José Trinidad, mejor conocido como Don Trini, fue uno de los invitados especiales, informó para RTC Canal 23, Edwin Velázquez. Bueno, ahí teníamos la entrevista que tuvimos con el licenciado Cristiani, siempre educado, tranquilo, mucha sabiduría, muy sobrio el licenciado Cristiani y tranquilo. ¿Sabe qué me gustó Huaycoloro? Me gustó que un hombre como él, que de por sí ya está para siempre en la historia del país, después que se terminó todo, se fijó que ahí estaba comiendo un pedazo de carne, ahí con frijoles, con una tortita ahí tranquilito, y nosotros no nos quedamos porque teníamos otros compromisos. O sea, estaba con Doña Margarita, hablé con Doña Margarita también, por ahí está, no sé si lo tiene listo. Pero, qué sencillez, qué sencillez del presidente de la paz, y qué ejemplo el que nos da, qué ejemplo el que nos da. No tolero, es intolerable ver a alguien que porque tiene un buen trabajito, porque ganó ya un su dinerito, porque anda en un su mugroso carrito, ok, nuevo, un pedacito también, vamos a ponerla ahorita, porque tiene un su carrito piojo ahí, nuevo, ya mira a la gente humilde, la mira con la nariz levantada y la mira con desprecio. No, 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 eso no es justo. Somos humanos y todos, absolutamente todos somos iguales. Es más, cuando la gente humilde se le acerca a uno, es porque de alguna forma la gente siente cariño por uno, y siente aprecio por uno. Yo tengo respeto por toda la gente, pero principalmente por esa gente humilde, por esas señoras, por esos señores, ok, que, porque, ¿sabe una cosa, Guay Coloro? Esa gente es la gente más sincera, en el fondo es la gente más sincera. Mire, mire lo que pasó en el mercado, Colón, una señora ahí, yo creo que ni dientes tenía ya la señora y todo, pero qué, qué sincera la señora, qué abrazo más fraternal, qué bonito. Digo, por eso es intolerable, es intolerable cuando una gente piensa que porque anda manejando un carrito nuevo, un carrito que, que en otros países lo usan los carniceros, ok, en Estados Unidos lo usan los mojados, ok, ya medio tienen un pequito de crédito y van y le dan un carrito nuevo, así, un carrito común y corriente. Y hay alguna gente, por supuesto, no todo, pero alguna gente, que siente que, que va en un roll roll, y que siente que está arriba de los demás y se siente superior, y mira a la gente con, con desprecio y así, no, 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 todos ante Dios, todos somos iguales, todos somos iguales, y la gente, eh, si es más humilde, se merece más respeto todavía. Y hay que darle gracias a Dios que nosotros, tal vez Dios nos ha bendecido un poquito más que aquella gente, o tal vez se ha superado un poquito más en base a, a ordenamiento, a sacrificio, a esfuerzo, pero no le da derecho a menospreciar a nadie, absolutamente a nadie. ¿Qué ejemplo del presidente Cristiani? ¿Y qué consejos más, con tanta saludiría, los que me dio ayer? Le pedí yo, ahí estaba Juilín, ahí estaba Juilín, y yo le pedí, yo lo voy a traer a Juilín porque está ya en transmisión, le pedí yo a Juilín, a mi compañero de trabajo, Juilín, Carlos Benavides Juilín, el realizador, que por favor apagara la cámara, ok, pero quizá hubiera sido interesante tener la grabación de oír los consejos que el presidente Cristiani me dio, y se lo pedí, uno, en calidad de presidente de la paz, expresidente de la república, pero él es el presidente de la paz, se lo pedí en calidad de hermano del partido, con todo respeto por supuesto, pero se lo pedí también por la amistad que tenemos de hace muchísimos años, muchísimos años. Cuando él era candidato, lo entrevisté la primera vez acá en El Salvador, después llegó a Los Ángeles, yo hacía televisión allá, trabajaba en televisión, y lo presenté muchísimas, muchísimas veces. Y fue muy, muy... Siempre se aprende, siempre se aprende. Creo que tenemos un poquito, un poquitito nada más de la entrevista con el señor presidente del banco hipotecario. Sabe una cosa, no nos quedó tiempo para hablar con el presidente del banco de fomento. Bueno, necesitamos ser amigos de los presidentes de los bancos, para ver de qué forma vamos a ser amigos de todo aquel que tiene el poder económico, para qué conseguir dinero para Santa Ana. A ver, producción, si estamos listos con la entrevista con el señor del banco, adelante, corra video. Y continuamos con este reportaje especial, vamos a hablar con el ingeniero José Roberto Navarro, quien es presidente de los hipotecarios. Gracias por la oportunidad. Es un placer realmente estar en un evento como este, un momento que es trascendental para la cafecultura del salón. El banco, la presión de los cafés, por este momento, cuatro líneas de crédito. La primera línea de crédito es el crédito de Avillo. Estamos otorgando 33 o 35 dólares por manzana, dependiendo si es el café normal o el café especial. Es el avillo tradicional, que estamos dando pues 18 dólares para la fase agrícola y 15 dólares por manzana. Debido a que hay fincas que se les ha dado en esta época de crisis. Bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos, pero ahí está el ingeniero, es Vito Cayo, José Navarro. ¿Navarro es verdad? Navarrete. Navarrete, Navarrete, ok. Donde me habla de las formas de conseguir dinero en el banco. Yo lo voy a traer, mis conciudadanos santanecos, para que usted piense y mire, cuando usted no sabe cómo conseguir un préstamo, es como que usted no ve. ¿Ok? Cuando usted no sabe cómo hacer una cosa, es como que existe en la oscuridad. Yo lo voy a traer y vamos a hablar y hablar para que usted consiga dinero en el banco también. Ahí hay 40 millones de dólares. Algo que se deje. Ojalá que deje la mayor parte de Santa Ana para que la economía empiece a caminar mejor. Yo no sé producción. Aquí tengo a mi amigo. Denle un lusazo a mi amigo, que salga en televisión rapidito. A mi amigo, mientras me preparan lo del mercado, aquí tenemos... Póngamelo, póngamelo en cámara, póngas el micrófono, Pire el Gato. Ahí tenemos a Francisco Mendoza, el Pire el Gato. Pire el Gato, ¿cuántos años trabajó usted de motorista con Freddy Atanasio? Como 33 años. ¿33 años? 3 años. Aquí está el Pire el Gato. Póngamelo en pantalla el Pire el Gato, hombre. A ver, Pire el Gato. Y le gustó ser motorista. ¿Usted trabajó de motorista con ellos mismos, la misma paisanada? Sí, los mismos paisanos, para la misma familia. ¿Con quiénes trabajó Pire el Gato? Alfredo Atanasio, Elías Baraque, ¿verdad? El Linda Zahade. Ajá. Ahí los mantuvimos. Linda Baraque de Zahade. Baraque de Zahade. Ajá. ¿Trabajó 33 años? Allí los mantuvimos toda la vida. El Pire el Gato. Pire el Gato, me da gusto verle Pire el Gato. Muchas gracias, hombre. De tanto tiempo, Pire el Gato. Gracias. ¿Y ahora qué hace? ¿Usted vive de la renta? No. Ajá. Este, vemos cómo la vamos pasando, ¿verdad? Pero sí, la estamos agarrando bien así ahorita. Pire el Gato, pero, pero, yo lo veo bien, Pire el Gato, solo que tranquilo con las aguas locas. No. ¿Usted dejó de trabajar con don Freddy Atanasio? Sí. ¿Usted le dijo ya no quiero trabajar, me voy a descansar? Sí, ya no, ya estoy viejo y quiero descansar. No, 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 viejo lo ser. Somos amigos siempre y... No, pues, Freddy Atanasio es una gran persona, una excelente persona. Freddy Atanasio es una gran persona. Salúdenos, Pire el Gato, se dejan las puertas abiertas siempre. Sí, así es. Un saludo para don Alfredo Atanasio y todo el personal, pues, que me está viendo allí. ¿Cómo se llama el almacén? Casa Atanasio, donde se confeccionan vestidos de novia y trajes para caballeros y muchas telas. Pire el Gato. Un almacén de mucho prestigio. Pire el Gato, usted le dijo ya no quiero trabajar y se fue, pues, de veras. Sí. Se aburrió a 39 años. Se aburrió por... Dejó todo ahí. Ya, de viejo, ¿verdad? Dejó indemnización y dejó todo. Sí. Pero Freddy es su amigo. Sí, somos amigos siempre. Bueno, eso es lo importante. Y le agradezco mucho también que me tuvo tanto tiempo, a pesar de que no fui muy buena persona. Un angelito, porque se echa las aguas locas en la noche. Ah, ya, ¿verdad? No, tranquilo. Pero sí, don Alfredo Atanasio es una buena persona. Vaya, qué bueno que usted quede amigo con Freddy. Me alegro mucho, pues, de que si nos está viendo, un gran saludo para él. Vaya, vaya. Vamos a seguir. Espere un segundito, Pire el Gato. Bueno, mis queridos televidentes, antes de presentarles a los invitados, yo no sé si producción me tiene un poquito de los roches de los que anduvimos en el mercado colón. Adelante, producción. Ahí estamos. Eso es cuando estábamos fuera. ¿A dónde ir con las mujeres guapas? A la orden. ¿Y esto para qué? Para eso, para sacarle la televisión por las mujeres guapas. Vamos a sacarlo. Vamos a sacar todos los... Ah, bueno. Aquí está. Allá no la señal, ¿ves? Allá está la señal. Para alcalde, ¿va? Para alcalde. Esto viene para alcalde. Para alcalde. Para alcalde. Bueno, Dios le oiga. Que nos bajen los impuestos. Dios le oiga, ahí. ¿Cómo se da los zapatos? Ah, bueno. Ah, aquí estamos trabajando. Bueno, ¿y los zapatos usted los hace? Sí. ¿Pero este? ¿Pero este? Bueno. ¿Sí? ¿Y esta qué? ¿Esta es la B.S? ¿Se mande? ¿Esta es la B.S? ¿Esta es Corea, dos mil? Corea, dos mil? ¿Y una que se usaba mucho antes, la B.S? Eh, la Crack. ¿Sí? ¿Esta es la Crack? ¿También se trabaja todavía? ¿Todavía? ¿Y cuál es mejor? ¿Esta o esta? Los dos tipos de suelas son iguales. Los dos tipos de suelas. ¿De verdad? La Crack es la que siempre ha regido en todos los campos. De verdad. Está bonita. ¿Se ve buen termino? ¿Y no es muy duro? No. ¿Y este qué? ¿Cómo lo vendemos a menudo? Este es el barato, el de 6 dólares. ¿Ah, de verdad? De precio de unidad. ¿Y el material más fino vale? La buena es que hay sopa aquí con los chinos porque está aburrido. Eso tratamos de hacer. ¿Ustedes quisieran ir a mi programa un día? ¿Por qué no? Al Canal 23. ¿Por qué no pudiéramos ir? ¿Sí, lo hemos visto? Me alegra mucho. Por favor, cuando tenga oportunidad, lo cortamos. Le vamos a enviar un aportaje. ¿Qué necesitamos, hueco? Miren, está trabajando, está produciendo. ¿Qué son ustedes? No me atendieron. ¿Por qué no me atendieron? No sé, cuando llegué a la... El idea es si estoy en el aire en vivo porque es un proceso. ¿Por qué no ha quedado todo y que caímos? Vamos a detectar. Señores, no le va a caer el dinero. Con mucho cuidado. ¿O no? ¿Por qué no? Bueno, es que dura bastante, bastante tiempo, se nos va el tiempo del programa, del show de Don Trini, si ponemos todo. Pero ahí está, ahí está el video que es un cierto testimonio de lo que hemos andado haciendo. Yo quisiera, por favor, producción, si me adelanta el collage y me puede poner la parte donde estuvimos con las señoras de las cocinas, había un grupo ahí, lo contratamos al grupo para que les tocara a las señoras y estuvimos ahí y las señoras querían que iba a bailar con todas ellas. Pero, bueno, y hay una señora, buza, que fue y me agarró y me puso a bailar, ok. Pero, este, teníamos que oír, más que todo, el objeto de nuestra visita es conocer a la gente, saludarla y oír cuáles son sus necesidades. En su momento vamos a hacer una fiesta y entonces vamos a bailar y vamos a bailar ahí en el mercado, ¿por qué no? Vamos a poner a Huaycoloro que mueve el bote. Yo no sé, este, eh, 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 ok, ¿cómo? Ok, me avisa, porque la verdad es que yo quiero compartir con ustedes, mis queridos congéneres, lo que hemos andado haciendo. Quiero dar testimonio, quiero dar fe a través de la magia de la televisión y a través del video, de todo lo que hemos andado haciendo durante la semana. Si ustedes quieren una ampliación de eso, a lo mejor les preparamos un programa especial con nuestra visita al Mercado Colón y lo ponemos, además de que el noticiero tiene que, va a ser una nota de esto. Pero como el noticiero es rapidísimo, a lo mejor hacemos un programa y lo editamos y todo, y lo miramos como, como está la cosa. A ver, Juliencito, ¿ya está? Ahorita, para, para ver rapidito, porque ya tenemos invitados. A propósito, quiero mostrarles una caricatura que me ha hecho escalante esta mañana, lo único que me saca aquí, como que soy, eh, ¿cómo te dije que era? Como que soy José Matías Delgado, me saca, en esta, en esta, si quiere, espéreme, si quiere quédese con esa, enfoque, enfoque con esta, niño, susurro, enfoque, aquí, papá, eso. Mire, ahí como que soy José Matías Delgado, me saca, o como que soy Monseñor, me saca, ok. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ok? Rápido, papá, un luzazo ahí, solo, ahí está. Mire como me saca, parezco José Matías Delgado. Bueno, este, ya tenemos la, tenemos el material, ¿ah? Púrese, papá, púrese, me avisa rapidito, porque queremos terminar con esto, para darle paso a nuestros invitados, ya que hoy tenemos un día, pero un día, uff, ocupadísimo, ocupadísimo, tenemos una serie de reuniones, lo hacemos con mucho gusto, eh, gracias a Dios tenemos la, la energía suficiente para trabajar, no hay ningún problema en ese sentido, no hay absolutamente ningún problema. Y me da gusto que, saludar al Pirilgato, ya no use aguas locas, Pirilgato, oye, ya no, tranquilo, ya no, para nada. ¿Ah? Que se acabe. Va, pues, Pirilgato. ¿Ya? ¿Ya, papá? ¿Ah? Va, pues, dele, pues, quiero ver, quiero ver. Corre video. Mire, 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 ahí estamos en la cocina, ahí estamos en la cocina, mire, mire. Mire, qué bonito es recibir de la gente. Esa señora que está ahí de blanco, qué energía la que tiene esa señora, qué energía la que tiene esa señora. Esa señora tiene muchísima energía y eso es importante. Por ahí venía ya la chanchona, por ahí venía ya la chanchona, por ahí venía ya la chanchona. ¿Cómo? Ok. Por ahí, estamos ahí, pero no tiene audio eso. Estamos, bueno, nosotros estamos acá poniéndole, a ver, mire, mire qué grande, es grande el sector de las cocinas. Yo quisiera ver en el momento donde se aparece el grupo, se aparece el grupo y los contratamos para que le lleven alegría y música a la gente. Mire, la gente con toda confianza, qué bueno, qué bendición, qué lindo. Ajá, esa señora quería conocerme desde hace mucho tiempo y por eso... Y ahí le estamos dedicando una canción a la señora por la amabilidad, por la gentileza, de darnos su cariño, su aprecio. Y ahí está la música. Bueno, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Yo creo que ahí teníamos el grupo ya. Bueno, qué bueno. Bueno, mis queridos televidentes, ahora sí, vamos a darle paso a nuestra primera invitada. Pero, mejor, ¿qué le parece si para que adorne el set la dejamos de último? ¿Sí va? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Como quieran. Bueno, entonces, a ver, coordíneme. No, sigamos porque no tenemos tiempo. Que se haga el pirilgate un poquito por ahí y tráiganme al colega de Radio 1. Ok, rapidito, porque así podemos ya presentar. Presentar a, a ver, ¿qué tal? ¿Está? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Producción ahora está, este, un poco complicado porque no me da nombres. Tengo que cometer la torpeza que algunos periodistas cometemos en presentar a alguien y preguntarle cómo se llama, cuánto que ya se debe de, ya se debe de saber, ¿me entienden? Bueno, ahorita yo lo voy a presentar, yo lo voy a presentar a usted. Así es que aquí le vamos a hacer también de productor. ¿Qué será que todos los lunes pasan estas cosas? Bueno, señoras y señores, mis queridos televidentes, ahora sí presentamos con mucho gusto a nuestro primer invitado de este día. Nuestro saludo para Omar Avilés, que viene de Radio 1. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias, muy contento de poder estar acá con toda la linda gente de Santa Ana a través de Canal 23, la Televisión de Occidente. En nombre de Radio 1, un agradecimiento muy, pero muy grande para usted, don Trini, el hecho de estar en este programa es algo muy interesante para nosotros. ¿Cómo está don René Armando? Pues por ahí, lleno de energía, trabajando. Muy ocupado, trabaja duro el hombre. Muy ocupado, quisiera que los días tuvieran cerca de 30, 35 horas aproximadamente. Yo creo que todos estamos así en empresa y estamos tratando la manera de trabajar lo mejor que se puede. Pero anda bien Radio 1, ¿no? Sí, hasta el momento la preferencia de la gente es lo que determina el paso que estamos marcando acá en Santa Ana y siento que eso es un orgullo para nosotros. ¿Cuántas personas trabajan en Radio 1, Omar? Aproximadamente un total de 18 personas. ¿18 personas? 18 personas estamos laborando por ahí. Padre santo bendito, es bastante gente. Bastante gente. Es bastante. Un cuerpo humano bastante grande, bastante extenso, y todos con la finalidad de hacer bien las cosas por el bien de Santa Ana. ¿Y el sábado transmitieron el partido del Facito? El sábado estuvimos por ahí en el Estadio Escarquiteño, lastimosamente FAS perdió su invicto, ya metiéndonos un poquito en materia. Qué mala onda, ¿verdad? Yo no pude ir al partido, andamos trabajando, pero ahí lo andaba huyendo, ahí lo andaba huyendo y le ganaron al Facito. Yo pensaba que iba a ganar, yo pensaba que iba a ganar, pero ¿qué pasó? ¿Espulsaron a Pacheco? ¿Espulsaron a Pacheco también? También se fue por ahí Marcelo Mesías con una lesión. Y esto como que deja diezmado un poquito al equipo para el próximo encuentro. ¡Qué lástima! Ahí estamos siempre. ¡Qué tristeza! Bueno, por lo menos yo ahora ya como antes, cuando yo narraba fútbol. ¿Sabía usted que yo trabajé con don Armando? Bueno, él lo dijo también en la entrevista y toda la cosa. Exacto. Tengo una noción de que estuvieron por ahí en la musical cuando todavía estaba en los ochocientos... ¿Hay lobos aquí? En los ochocientos noventa AM, creo. Lobos no hay, pero coyotes hay, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay uno, dos. ¡Pirril Gato! ¡Defenderme, Pirril Gato! ¿Y por qué no me defendes? ¡Defenderme! Traete el machetrés, mira, cuando me moleste Guaycoloro, saca el machetrés. Sí, mire, fíjense que yo tuve la oportunidad de trabajar con don René Armando y ¿sabe qué me da gusto? Me da gusto que esté vigente, porque el hombre está vigente. El hombre, a pesar que ha tenido algunos quebrantos de salud, etcétera, etcétera, estábamos platicando después de la entrevista que lo han operado, etcétera, etcétera, pero está vigente y trabaja bastante. Además, tiene tanta experiencia con el deporte que yo me acuerdo que se fijó que yo le dije todavía, ¿cuántos años hace eso? tantos años, y yo recuerdo exactamente cómo él despedía el programa, ¿ok? Eso es con la fea costumbre de que todo nos sale bien, nos despedimos, hasta la próxima. Y lo demás es la competencia enojado, porque él decía, la fea costumbre de que todo nos sale bien, porque en ese momento la competencia tenía un operador Chabela, que cada vez que transmitía en el control remoto, yo, 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 no se oía. Entonces, a él se le ocurrió inventarse eso de, con la fea costumbre, de que todo nos sale bien. O sea, una forma subliminal de cachetear a la competencia, es malo, no se le da mal, no tiene ingenio, ¿verdad? Bueno, así es, un gusto para mí, en lo personal, poder estar en una estación que realmente se caracteriza por formar profesionales, quizá nos falta un poquito para llegar a esa altura, pero sí estamos luchando con todo, don Trini, y qué bueno, qué bueno hallar gente, gente como usted, gente como el señor Salinas, gente de experiencia que siempre ha estado a la vanguardia. Para compartir la experiencia con las nuevas generaciones. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en Radio 1? De estar por ahí en la empresa desde 2001, desde el año 2001 hasta la fecha. Ya pasó. ¡Prueba superada! ¡Déle un aplauso! ¡Prueba superada! Miren, cuando una persona, en este medio que es tan competitivo, tiene un año en radio, superó la prueba. Cuando tiene dos años en televisión, superó la prueba. Este es competitivo. Aquí está uno, y atrás hay una serie de gente con capacidad, con energía, con ganas, y esperando una oportunidad. Así que aprovechelo, Omar. ¿Y sabe una cosa? Apréndale al maestro, apréndale, apréndale, apréndale. Mire, no hay mejor universidad que la universidad de la vida. La universidad de la vida, esa es la mejor universidad del mundo. Porque ahí usted sabe realmente, si usted dice las cosas bien en la radio, Omar, ¿qué pasa? Bueno, lógicamente nos felicitan. La gente le gusta. Así es, nos estimulan y todo. ¿Y qué pasa cuando usted hace algo malo o dice algo malo? No quiere ni saberlo. Bueno, uno quiere que se abra un hoyo en el piso y uno cae adentro. Eso es lo que más se viene a la mente. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene sabiduría y la gente nunca se equivoca. La gente nunca se equivoca. Me explico. Yo tenía acá una chica que estaba practicando un cuerazo bárbaro, ¿verdad? Y todo, y la chica joven y muy buen look y todo lo demás. Y la gente, ¡saquen las adundas! O sea, y también estuvimos acá de presentadores de noticias a otra chica que no sé cómo se nos coló. La tuvimos con un mes practicando y las practica más o menos a la hora de ponerla en el aire. Yo quería tener mi carro polarizado. Yo no creo en eso, porque ¿para qué andar polarizado? Uno anda escondido cuando debe algo o cuando teme algo. ¿Me explico? Pero cuando ella estuvo, ¿qué? Cuatro días en el noticiero, yo me quería esconder porque la gente era un crin y quitó esa dunda. ¿Qué pasa? Y que no sé qué. Otro me dijo, ¿usted la tiene ahí? Porque a saber que de qué momento. Hoy la quito. O sea, no, no, no confundamos. O sea, no, 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 no confundamos. No, 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 no confundamos. O sea, entonces, aprovechen. Ustedes, la nueva generación, la gente joven, tienen que aprender mucho. Aprender mucho. Hay tantas cosas. Porque le voy a poner un ejemplo. Ok. Y voy a meter de una vez a nuestra segunda invitada. La vamos a poner de una vez. Y la voy a presentar como se merece. Señoras y señores, con nosotros. Alguien que trae ahorita, hoy por hoy, este día, de cabeza, a Guaycoloro. Andaba desmotivada esta mañana a Guaycoloro. Y andaba, al principio andaba todo ahí porque le salió todo mal, pero andaba contento. Está bueno que lo aborquen. Para qué anda de alebre estado. Pues, señoras y señores, con nosotros, Alía Marroquín. Bienvenida, Alía. Gracias, hola. Gracias, gracias. Buenos días a todo el público televidente de Canal 23. ¿Está contenta? Claro que sí. Y mire, usted ya conocía a Guaycoloro. Más o menos. Más o menos. Más o menos. O menos que más. No, menos que más. Menos que más. Así es. Bueno, es que, ¿sabe por qué, Omar? ¿Por qué la metí a ella de una vez en esta conversación? ¿Por qué ustedes dos están jóvenes? Y le quiero poner, le quiero decir, ella nos va a hablar de algo que nos trae. Pero antes de que explique cuál es el objeto primordial de su visita, yo le quiero preguntarle, la voy a meter en esto con Omar. Ok. Dígame usted, Lía. Vamos a decir algo. ¿Usted sabe manejar? ¿Manejar? Sí, vehículo. Más o menos. Más o menos. Sí. No mucho. No mucho. No mucho. Pero le vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, digamos que usted, usted le doy este libro, donde está aquí el contenido de cómo manejar una motocicleta. ¿Cómo un manual? Un manual, con todas las instrucciones. ¿Cómo manejar una motocicleta? Le quiero preguntarle, Lía. Y vamos a hacerle caso que usted se lo aprendió de memoria. ¿Ok? Ya se lo aprendió de memoria. Ok. Ajá. ¿Cree usted que por saberse esto de memoria, usted va a poder manejar una moto? No. ¿No? No. No. O sea, me lo puedo poner de memoria y toda la cosa, ¿verdad? Pero a la hora de la práctica voy a necesitar un instructor para que venga y me enseñe cómo poder tener el equilibrio. Nueva superada. Y a ver, a ver, precisamente por eso la quise incluir en la conversación que tenemos con Omar, que es de las estrellas de Radio 1. Vamos a regresar con Omar. Se da cuenta, Omar, precisamente por eso invité a Lía. Porque eso es lo que pasa. Mire, cuando uno regresa de la universidad, uno viene contento, uno viene, susurro, no se duerma, susurro. Susurro. No se duerma, susurro. Ok. Tiene que estar en la jugada, pendiente. Tiene audio, susurro, ¿verdad? Sí. Ok. Lo que no puede es hablar. Oh, él no habla, él no habla. Susurro. Denle un aplauso, susurro, para que hable. Que hable, que hable, que hable. Ok, ¿sabía usted que en una semana susurro dice nada más que 23 palabras? Yo no sé si tiene pacto con el canal 23, pero no habla susurro. Pero está bueno, porque escuchar es virtud. Ok, entonces Omar, cuando uno regresa de la escuela, cuando uno regresa de la universidad, sale empapado. Independientemente si usted es un estudiante excelente, o si usted es estudiante que solo calientan para pasar los exámenes, o si es como sea. Pero es la práctica la que lo hace campeón. La práctica, hay un adagio en inglés que dice, practice make the perfection. La práctica hace la perfección. ¿Me entiendes? Entonces Omar, aprovecha al maestro, don René Armando Talina Fagioli, aprovechelo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de veras. Un ejemplo, un ejemplo viviente, al igual que mucha gente aquí en Santa Ana, en el país incluso me he dado cuenta, en la capital destacan mucho los locutores santanecos, los periodistas santanecos, y eso de veras que es un orgullo, verdaderamente. ¿Pero que nos destacan por creídos o por buenos? Mire, una parte por creídos, porque dicen, cuidadito, ahí vienen los santanecos, ahí vienen los dos veces perfectos, cuidadito con ellos, cuidadito. Miren, ahí está Huaycoloro, miren, y él es santaneco, santaneco puro corazón. Sí, miren, qué bonito se oye eso, santana, capital del mundo y sucursal del cielo, pero no, pues no seamos demasiado elevados, no, es mucho, es mucho, es mucho. Yo me conformo con santana, capital fraternal de la República del Salvador y capital de la zona occidental. O sea, es una cosa, yo quería hacer una campaña, yo no sé qué le parece, venga con un día, yo no sé qué le parece, Lía, si nosotros decimos, santana, república libre y soberana, dígalo a la cámara, a ver cómo la hacemos. Ok. Féreme que la switchen porque se durmió el realizador, ahí está, díganme. ¿Santa Ana? ¿Ya se le olvidó? No, no, no. ¿Ah? Ok, se lo repito. Por favor. Santa Ana, república libre y soberana. Ok. Santa Ana, república libre y soberana. Fíjense que no me gustó, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo hizo muy sensual, parece que está enamorando al camarógrafo, no, usted hágalo con alegría. Ok. Está bien que la mujer sea femenina y sensual y todo, pero no, no, no. Hágalo con alegría, hágalo, usted es de Santa Ana, ¿o no? Sí, usted es de Santa Ana, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿De veras? 100% de Santa Ana, claro que sí. ¿Le creen ustedes que sea de Santa Ana? Más o menos, más o menos. Ahí, por qué. ¿Y vos pide el gato? ¿Creemos? Sí, de Santa Ana. Sí, de Santa Ana. Se le nota. ¿Y vos escalan? Claro. ¿Y vos, Huayco? Sí, de Santa Ana, 100%. ¿Susurro? ¿Puede hablar? ¿Puede hablar? Santa Ana. Ah, ¿cómo gozas, mi linda? A ver, entonces dígale, a la cámara, ok, mire la cámara. Dígale, a la cámara, ¿qué es la cámara? Ok, ok, pero quiero ver primero cómo lo hace usted. Ah, ¿cómo lo hace usted? Ah, claro. Ah, yo conté, yo dije, quizás le guste, si le guste lo de una foto, después ahí y la foto. No, ok. Dígale, con energía. Ajá. Santa Ana. Ah, ¿usted se pregúne que termine? Yo pensé que usted iba a repetir después de mí. Santa Ana. República Libre y Soberana. Hable con su corazón, ¿me entiende? A ver, háganlo a la cámara, a ver. Suíchelo para eso. Uy, chica, susurro. Ay, Dios, susurro. Si quiere, no la pone. Ok, ok, vaya. Ok. Santa Ana. República Libre y Soberana. Más o menos, ¿verdad? Una vez más, una vez más. Aplaudan ustedes, pues, porque lo hagan bien. A ver, a ver, a ver. Si no me aplauden, ya no voy a seguir diciendo. Vaya, pues. Vaya, pues, yo, pues. A ver, déle, 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 déle. Santa Ana. República Libre y Soberana. Ok. Un aplauso, un aplauso. Que lo haga Omar, que lo haga Omar. Quiero ver cómo lo hace Omar. Porque esto puede ser una... A ver, a ver si no dice don Tony Saca que nos queremos independizar de la República de El Salvador. Como vamos a estar creídos. No, no, a ver, conmigo no, con Omar. Susurro, con Omar. Bueno, o venga, quédese conmigo, quédese conmigo porque tiene el aire. Ok, a ver, switchen a Omar. A ver, Omar, hágalo usted. Bueno, bueno, una pregunta. ¿Quiere que lo diga como un locutor o como un político en plena campaña? No, no, no. Sin tirar. Perfecto, sin tirar. Perfecto, vamos entonces. Yo hablo así siempre. Yo hablo con el corazón, hablo con el alma. Ok, hágalo como un santaneco, ni como locutor, ni como político, hágalo como un santaneco. A ver. Perfecto. Ahí va. Santa Ana, República Libre y Soberana. Éxole, Omar. Éxole, Omar. Denle el micrófono al Pirilgato. Al Pirilgato, el motorista de Freddy Ataná. Hay que jazarte, hay que jazarte. Switchen al Pirilgato. A ver cómo la hace el Pirilgato. A ver, Pirilgato. Vale, ponete el micrófono, pues. Santa Ana, libre y soberana. ¡Qué bárbaro, el primo de Aniceto! Ey, Guaycolor, ¿te fijaste que el Pirilgato se parece al Guayniceto o no? Ey, Pirilgato, te estoy regando, va, Pirilgato. No, Pirilgato, te quiero mucho, Pirilgato. Ok, a ver, a ver, que lo haga escalante, vamos a ver escalante, a ver si es verdad. Después, porque ya está durmiendo escalante, no lo dejarán dormir a noche. Rápido, pues, escala. A mí no me mire a la cámara, a la cámara. Vale, dale, pues. Santa Ana, una república soberana. No, no lo dijo bien. No, no, no. O aligerito, una vez más. Santa Ana. República libre y soberana. República libre y soberana, a ver. Santa Ana, república libre y soberana. Vaya, ahí se vuelve. Denle un aplauso, pues, un aplauso. Bueno, vamos a, eh, 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 tenemos, eh, eh, Guayco. ¿Ya vinieron los señores de la péndice? Ah, ok, bueno. Vamos a separarnos un momentito. Gracias, Omar. Le agradezco mucho por venir. Muchísimas gracias. Gracias, eh, eh, queremos nosotros a través de este programa siempre saludarles a ustedes y decirles que aquí tienen las puertas abiertas como una emisora colega de acá de Santa Ana. Cualquier evento, cualquier cuestión que tengan, con mucho gusto, nosotros vamos a ayudarles en la promoción. Bueno, muchísimas gracias, eh, los agradecidos de veras somos nosotros como medio de comunicación. También es recíproco esto y las puertas nuestras también están abiertas para Canal 20. Mire, yo quiero que me le lleven un saludo a don Armando. Él le ha prometido estar con nosotros, creo que la otra semana, porque andamos muy ocupados. Y diga, aprovechese, Omar, diga la frecuencia para que la gente sepa. Así es, estamos 97.3 FM en toda la zona occidental. Así estamos. Muy bien, vamos a separarnos un momentito y ya regresamos con más. En aquí, en este show, de este servidor, el show de hoy día. Ya volvemos. Ah, díganle que, díganle que por eso se va a tener problemas contigo. ¿Cómo? A ver, no, no, espéreme, espéreme. Él tiene derecho, está allá en el máster, pero a ver, William, explíqueme, explíqueme. Yo le oigo. ¿Ah? Díganle, hombre, ¿y cuál es el problema, José? ¿Ah? ¿Quién es el revisador? A ver, agente, ¿cómo es su nombre, agente? ¿Ah? Hoy sí que... Bueno, lo que vamos a hacer es que yo mejor lo voy a presentar, yo le voy a ayudar, oiga. ¿Usted lo quiere presentar? Ah, vale, así vamos a hacer. ¿Le dejamos que lo presente a ella? Bueno, aquí ustedes mandan. ¿Ustedes qué quieren, que lo presente a ella? Sí, está bueno. Ok, felices de las dos cevitas. Bájale un poquito ahí. Vamos, vamos, vamos a... Susurro. Susurro. Hola. Ok, Padre Santo bendito. Ok. Vamos a darle la oportunidad a Lía, que se convierta en nuestra asistente por un programa. Adelante, Lía. A ver, ¿qué tenemos? Ok, bueno, pues muy buenos días a los televidentes de Canal 23. Voy a ser la asistente por un día del show de Don Trine. Ahorita vamos a presentarle con lo que es a los... Ay, espérame, espérame, espérame. Se me salió de cuadro, se me salió de todo. ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, espérame. Mire, mire, le voy a decir una cosa a Lía. Ok. En televisión no se hace nada si no se planifica. Ok. Y principalmente cuando estamos en vivo. Ok. Porque si yo me paro, los camaroras tienen que saber a dónde me voy a mover, qué voy a hacer y toda la cosa. Ay, Dios mío. Y eléctrica, a mí es que me gusta el inspector, me hace... No, 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 no. No son bromas, hombre. Vale, le voy a dar cada vez que nos presente, pero de ahí. Ok, magnífico. Yo no sé a ustedes qué les pasa. Susurro por poco, la pone una esquina, rápido, rápido, que nos va el tiempo. A ver, preséntela. Vamos a ver. Ok, magnífico. Bueno, pues muy buenos días a todos los televidentes. Estamos por acá con una visita de lo que son los inspectores de seguridad de la PNC. Como ustedes, el inspector Chinchia. Bueno, buenos días, don inspector. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Y también, ¿a quién más va a presentar? Regálame. Y al agente Melvin Núñez. Y al señor agente Melvin Núñez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ha estado? Ah, bueno, gracias. Ok, agarre el micrófono. Usted también, agente, por favor. Bueno, muchas gracias por presentarlo. Ok. ¿Cómo lo hizo? Está bien. ¿Ah? ¿Está bien? Está bien, bien, bien. Está bien porque está bonita, se le perdonaba. No porque se salió de cuadro y hizo un solo relajo. Bueno, inspector, le quiero agradecer muchísimo, subinspector que haya venido con nosotros porque siempre hay cosas importantes que podemos... Si quieren, me lo bajan un poquito, un poquito al monitor, un poquito. Hay cosas importantes que siempre hay que tratar con ustedes. Aunque yo quiero explicarles a ustedes y a los televidentes, los televidentes lo saben, pero quiero explicarles a ustedes que el perfil general de este programa es en serio y en broma. Porque si nos ponemos muy serios, parecemos de la guardia arrepentida de antes. Y entonces nos cambian. Y queremos, en cierto modo, ser un poquito obviales, tener un poquito de sentido del humor para que la gente no se aburra. Ya vio, ya vio, yo puse el sentido del humor cuando me sacaron de cuadro. Bueno, le sacaron de cuadro. Perdimos la rutina ahí, perdimos la rutina. Entonces, ya he explicado el impasse y aquí con una asistente improvisada que está en el programa, queremos hablar realmente qué hace. Que nosotros conocemos, pero estoy seguro que todavía hay gente que... Es increíble, pero todavía hay gente que no sabe a ciencia cierta qué hace el 9-11 o qué es el 9-11. Bueno, buenos días, pueblo santaneco. El sistema de emergencia 9-11 es una unidad policial, pues que la misión específica de él es atender emergencias de la ciudadanía, ¿verdad? Es una unidad de respuesta, no es una unidad preventiva, ¿verdad? Sino que es una unidad de que el ciudadano cuando tiene una dificultad, un problema en su comunidad, en su colonia, pues nos llama y nosotros llegamos al lugar para darle una pronta ayuda, una inmediata ayuda en la medida de nuestro alcance, en la medida de lo posible. Ok. Ahora, agente Belvin Núñez, agradeciéndole también a usted su presencia en el programa, y quiero hablar con usted porque usted es de los que responden de reacción inmediata. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en el 9-11? Tengo dos años. Dos años. En dos años, ¿qué nos puede compartir a nosotros? ¿Qué experiencias ha tenido en dos años? Muchas, me imagino. Sí, a diario se ven muchas emergencias, ¿verdad? De muchas índoles. Ahí no le podría decir cuántas se ven en el día porque son en el turno, ¿verdad? El turno es de ocho horas y se ven muchas. ¿Cómo cuántas llamadas recibe el...? Ah, ok. Voy con el subinspector Chinchilla. ¿Cómo es su primer nombre, el subinspector? El subinspector Francisco Chinchilla. Ahora sí que producción me ha estado... A ver, soy inspector, Mauricio Chinchilla. ¿Cuántas llamadas reciben ustedes en un turno normal? Por ejemplo, en un día normal, en un miércoles, para decir algo. Bueno, en un día normal, en un día sin mucho movimiento, se reciben un estimado de unas 85 llamadas. Pero 85 llamadas para una ciudad como Santana es bastante. Sí, durante el turno, don Chico. Sí, pero es bastante, de todas maneras. Sí, pero son casos reales, ¿verdad? Son casos reales. O sea que hay más llamadas. Hay más llamadas. ¿En serio? Sí, hay más llamadas. ¿Qué clase de llamados tenemos en el 911? Bueno, como les decía, hay casos reales y hay casos de llamadas falsas, ¿verdad? Son llamadas que a veces nos reportan emergencias y al sistema, pues, y cuando la unidad llega a verificar el lugar, no se encuentra nada, va a ser muy... Pero, a ver, aquí vamos a hacer un llamado. ¿Cómo es posible que ustedes, mis queridos televidentes, puedan hacer una llamada falsa? Si esta división de la Policía Nacional Civil está para responder, para ayudar, y usted al hacer una llamada falsa, usted está echando a perder los recursos, como cuenta la Policía Nacional Civil, el tiempo, los agentes, las unidades, y puede, y puede hacer que se pierda una o varias vidas por su irresponsabilidad. Inaceptable. No seamos así, no podemos hacer llamar una llamada falsa solo por jugar. ¿Existe eso en realidad? ¿Qué cantidad de llamadas falsas reciben ustedes en un turno? Se recibe un estimado de 170, 180 llamadas falsas. Es el problema lo que usted mencionaba. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Durante el turno, digamos, de 8 horas. 8 horas, 3 turnos de 24 horas. ¿Y cómo sale, inspector, si la llamada real o es falsa? Únicamente llegando al lugar y verificando, y, pues, como dijo usted, el problema es de que tal vez esas llamadas lo que hacen es saturar la redva, y tal vez la persona que tiene una emergencia real en ese momento, pues, y que tal vez necesita una respuesta inmediata, pues, no logra tener acceso a la red de la policía, y, pues, por eso a veces se da el caso de quejas de la ciudadanía, de que nunca llegamos, pero no es problema de nosotros. No es problema de ustedes. Ahora, hay tecnología, su inspector, hay tecnología de punta en el país. Es bonito que hay tecnología de punta. Por ejemplo, hay teléfonos que ya traen un identificador de llamada. Independientemente de eso, también venden unos aparatos que se le puede poner al teléfono para saber de dónde viene la llamada. Nosotros tenemos aquí en el canal para saber de dónde nos están llamando y saber qué es lo que está pasando. ¿Ustedes no cuentan con eso? Sí, la unidad cuenta con ese identificador de llamadas. Incluso nosotros podemos identificar llamadas de teléfonos públicos. El problema es este, como les decía, que son llamadas anónimas. La persona hace la llamada, se retira, pues, y la unidad llega. Ahora, ¿qué hay que hacer, su inspector Chinchilla? ¿Qué hay que hacer para parar eso? Amén de que yo creo, yo no creo en la ley del garrote y la mordazo, yo creo en la educación. Amén de que podríamos crear una campaña, podríamos crear una campaña para educar a la gente, porque no es justo, no es justo que por una llamada de un irresponsable se pueda perder una vida y que se usen esos recursos tan necesarios, tan importantes, tan valiosos para ustedes y para la comunidad. ¿Qué podemos hacer, su inspector? Bueno, principalmente hacerle conciencia a la ciudadanía, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos un horario ya específico en el cual se dan más que todas las llamadas de mal uso al sistema, que es entre las 16 y 19 horas. Las 16 son las 4 de la tarde y las 19 son las 7 de la noche. Entonces, son a veces menores, menores que llaman. Entonces, a los padres de familia que concienticen a sus hijos de que no hagan mal uso del teléfono y del sistema 9-11, a veces también para llamadas, faltan palabras o veces. ¿En serio? A los operadores, sí. Entonces, esa sería una solución inmediata. Este, a los padres de familia que concienticen a sus hijos, ¿verdad?, para que hagan un buen uso del teléfono. E incluso, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que se está discutiendo para ver, como me mencionaba usted, que nosotros podemos identificar la llamada. Entonces, las llamadas al 9-11 son gratuitas, pero sin caso de una llamada falsa, pues que se las cobre. No, pero, pero, espéreme. A eso iba. Y voy a compartir con usted eso. Fíjese que en otros países es penado por la ley. Bueno, por supuesto, tienen más tecnología, porque pueden detectar quién fue, quién hizo la llamada con el timbre del voz. Ellos tienen un sistema de grabación. Uno, si usted hace una llamada falsa, es penado por la ley. Puede ir a la cárcel por hacer eso. Entonces, ¿cómo identifican ellos? Una persona se va a un teléfono público. Entiendo que todos los teléfonos públicos tienen un número. O sea, aquí, el teléfono público no aparece el número ahí, pero tiene un número. En los Estados Unidos, sí, ahí tiene el número de donde uno está llamando, porque uno puede llamar a alguien y le dice, llamame de regreso a este número, es un teléfono público. Ahora, es penado por la ley. Pero, ¿cómo hacer si alguien irresponsablemente hace una llamada y no saben ustedes quién la hizo? Fácil. Le graban la voz y después, increíblemente, van a la casa a traerlo, porque saben exactamente quién hizo la llamada. Entonces, pero es penado por la ley. ¿Usted cree que la Asamblea Legislativa pueda aprobar una ley donde sea penado también hacer mal uso de los recursos, esto que inicialmente ha sido creado para ayudar, para servir, para reaccionar de inmediato? ¿Usted cree que pueda darse eso? Sí, yo pienso que sí, como le decía. Tal vez inicialmente la Asamblea Legislativa, los señores legisladores, diputados, iniciarían tal vez con una multa a las personas que hagan mal uso del sistema, en esto en el caso de teléfonos fijos, de vivienda o habitación. Y, asimismo, pues, una responsabilidad penal ya en caso de reincidencia. Pero, pero mire eso, inspector, yo no creo que hay algún dundo que haga una llamada falsa de su propio teléfono, de su propio teléfono, a menos que esté con aguas locas, que esté borracho, pues, o que esté con esos cigarros brujos, ¿verdad?, que provocan otras emociones. Pero, pero, como vos, la gente le da risa de ver agua y color, ¿verdad? Pero, ¿usted cree que hay gente que se atreve a hacer una llamada falsa de su teléfono, de la ley? Sí, este, tenemos, como le decía yo, pues, llamadas falsas, más que todo de menores, ¿verdad? Ya cuando los menores salen de las escuelas, empiezan a llamar pidiendo la hora, reportando llamadas falsas, casos, otro tipo de casos, les mencionaba palabras o esas, ¿verdad? El problema es que satura la red y tal vez, como les mencionaba, una persona que realmente tiene una situación verdadera, pues, no puede tener acceso y no puede tener... Y no puede tener acceso. Una respuesta inmediata de parte de la policía. Agente Melvin Núñez, dígame, ¿qué anécdota usted puede compartir con nosotros al recibir una llamada y usted llegar al lugar donde han hecho la llamada y ayudar? ¿O es una llamada falsa o algo que usted pueda compartir con nosotros? Sí, este, en una ocasión, nosotros los habían sacado a cenar, ¿verdad? Ajá. Entonces, en eso los tiraron de que allá en Ranchadora habían unos lesionados. Ok. Dejábamos de cenar. ¿Usted estaba cenando? Estábamos cenando. O sea, y usted por radio recibió la llamada a ver, a ver, agente Melvin Núñez y sus camaradas ahí moverse rápido que en el Ranchadora hay lesionados. Sí. ¿Y qué estaba comiendo, agente, en ese momento? Estábamos cenando y... ¿Pero qué estaba comiendo en ese momento? ¿Pupusas estábamos cenando? Ah, no, yo me agarro las pupusas primero y después. No, 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 para nada, para nada. No, no se crean, no se crean. ¿Qué hizo, agente? ¿Usted dejó las pupusas? Sí. ¿Y quién pagó la cuenta? ¿Se fueron a pagar y regresaron después? ¿O no paga la policía? No, son bromas, son bromas, son bromas. ¿Qué hizo usted? Por suerte, comenzaron a cenar, íbamos cuando dejamos las pupusas y... Se fueron, rápidos. ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos eran los que estaban ahí? Andábamos solo dos. ¿Dos? Ah, por cierto, era turno de otras noches, eran como las 19, patrulla, por cierto, solo con una luz, y así los fuimos para Ranchador, al llegar allá, pues, los dijeron de que iban a estar esperando en el parquecito, buscamos por todo el parquecito y nunca encontramos la persona que los iba a dar información. O sea, sembraron las pupusas, las pagaron por gusto y fueron por gusto. Y fuimos por gusto porque la llamada era falsa. Qué mala onda, qué mala onda, no puedo creer, cómo es posible que estamos en el año 2005 y exista gente tan, tan dunda, tan, tan dunda, terca, que pueda hacer esa clase de broma. Que le juegue una broma a la suegra, que le juegue una broma al vecino, a Huaycoloro, pero no es una cosa tan seria como esto, esto es una cosa seria, no es bueno. A ver, fíjense que nosotros habíamos pensado con mi productor Huaycoloro, mi coproductor Huaycoloro, que cuando ustedes estuvieran acá, hacer una llamada al 911 para ver qué tan pronto venían. Pero mejor no la vamos a hacer, uno, porque no tenemos tiempo, y dos, porque tenemos que dar el ejemplo, tenemos que dar el ejemplo en usar de la mejor forma todos los recursos que tengamos, todos los recursos que tengamos. Pero vamos a platicar, aprovechando que ustedes están acá. A ver, subinspector, ¿hay orden de prioridades en la llamada? Bueno, si hay prioridad a la hora de atender una emergencia, como dijo el señor agente Melvin Núñez, si hay un lesionado, hay, pues, prioridad, es probable muerto. Por supuesto. Entonces, nosotros decimos, hay un lesionado en tal lugar, lo primero es llegar al lugar, auxiliarlo, darle traslado al centro asistencial, al hospital, y después rastrear la zona, o con otro sector, otro equipo, ¿no? Correcto. Entonces, sí, hay prioridades. O sea, depende del delito, así se le da prioridad. Ahora, mire, quiero aprovechar que usted está acá. Vamos a decir algo. Por ejemplo, en una casa hay una pelea familiar, y Periquito de los Palotes quiere matar a Doña Juanita de los Palotes ahí, y tiene una pistola. Y de alguna forma, la señora logra llegar al teléfono y llama a 911 aquí, me quiere matar mi marido. ¿Qué hacen ustedes en ese momento? Bueno, este, como menciona usted, que la señora llama y que el marido la quiere matar, llegamos al lugar, pues, si el señor está armado, pues, eh, pues, pedimos ahí que le practique. Si tiene legal el arma, tiene su matrícula, su licencia, portar armas, ahí está en esta probabilidad, pues, lo procedente es pedir que se le practique la prueba de Alcote, si está ebrio, pues, se le decomisa por falta administrativa. Pero no se lo lleva. Se puede detener al señor, se puede detener en caso, digamos, de que ya haya golpeado a la señora o le haya causado daño al patrimonio. Muy bien. A ver, ¿usted quiere decir algo, agente? Sí, ahí se lo agregar también de que, como usted menciona, de que tiene un arma, ahí ya existen las amenazas, pues. Existen las amenazas. Verdad, entonces ahí se lleva también por las amenazas. Muy bien, muy bien. Pero vamos a hacer, vamos a hablar un poquito más allá, más dramático, más exagerado. El tipo ya tiene la pistola. Tiene la pistola sobre, vamos a decir que está ebrio, y tiene la pistola. Obviamente la señora está amenazada con la pistola, no puede llamar, pero un niño o la muchacha o alguien llamó a ustedes. Ya es más delicado, es más dramático, es más tenso. ¿Qué hacen ustedes? Al llegar, por supuesto, al llegar, o ustedes tienen a alguien que sea especialista en negociar, tratar de hablar con la persona por teléfono, o qué hacen. O tienen un francotirador de una vez y ¡pum, cabum! Le da risa a la gente. No, estamos exagerando la gente. Ok, a ver, ¿qué hacen ustedes? No, igual, verdad, independientemente sea un niño, como mencionaba usted, quien llamó, pues llegamos al lugar, en este caso, pues, de preferencia, pues, siempre anda un clase al mando de un sector, va, un sargento, un cabo, y él trata hablar con la persona, hablar negociar, convencerlo, convencerlo, decirle, mire, suelte el arma, salga, va, o deje salir a su señora, queremos hablar. No llegamos de choque, dependiendo de las circunstancias del caso, así es la reacción que nosotros vamos a dar, pero si en un momento dado hay disparos al interior, hay voces de auxilio al interior de la vivienda, aunque la vivienda esté cerrada, la obligación de nosotros es ingresar, y hay unidades que podemos... ¿Quién ingresa primero? Si yo fuera policía, entro de segundo, o de tercero, o no entro. No, no se cree, Héctor, no se crea, no se crea. O sea, ¿quién es el héroe, quién es el valiente que bajo esas circunstancias entra de primero? Mire, primero llegamos a lo que es seguridad pública, somos nosotros, y si ya la situación como menciona está acalorada, pues tenemos unidades de reacción, unidad táctica operativa, ellos están equipados con ya armamento más certificado. Chalecos, antibalas. Chalecos, armas largas, gas, medios no letales, ¿verdad? Ajá. Y pueden ingresar por muros y todo, ¿verdad? Ajá. Entonces ellos, ellos son más de reacción, ellos serían, nosotros brindamos tal vez seguridad a un cordón periférico. Ah, ok. Y ellos entran, ingresan a lo que. Ya lo entendí, ya lo entendí. Muy bien. Ahora, en su experiencia, su inspector, obviamente cada quien en su trabajo todos los días aprende, todos los días adquiere experiencias, todos los días es una nueva oportunidad. Ahora, ¿cree usted que ha funcionado el 9-11 acá en nuestro medio? Sí. ¿O cree usted que no ha llenado las expectativas que la dirección de la Policía Nacional Civil, el Gobierno Central de la República, esperaba cuando se fundó el 9-11? Sí, yo considero que sí ha dado las expectativas que tenía el Gobierno, ¿verdad? Aquí hay una situación realmente también que es verdadera porque el recurso, tenemos una deficiencia, por decir así, de recursos materiales, logísticos, vehículos y tenemos personal a veces limitados. Ajá. Entonces eso a veces nos reduce a nosotros la capacidad de vender. ¿Cuántos vehículos tiene el 9-11 disponibles en cada turno? Tenemos seis, siete vehículos disponibles por turno para la unidad de emergencia del 9-11. ¿Dónde está el 9-11 físicamente ubicado? El 9-11 se encuentra aquí donde era el edificio de Caribe Motor, donde funcionó anteriormente la alcaldía. Ahí por el Parque Colón. Parque Colón. Ahí está el 9-11. Tienen computadoras, tienen mapas de la ciudad, etc. Sí. Muy bien, muy bien, muy interesante. Vamos a irnos a un corte, ya regresamos, ya regresamos con más aquí en el show de este servidor, el show de Don Trini. Ya volvemos. Y ahora sí vamos a presentar a esta niña traviesa, a Lía Marroquín, quien es nuestra siguiente invitada y le vamos a dar ya su tiempo correspondiente. Damos un aplauso a Lía. A ver, Lía, ¿y usted qué anda haciendo en este rollo del torneo de Villar, los chatos? ¿Qué es eso? Así es, claro que sí. Bueno, pues muy buenos días a todos los televidentes de Canal 23. Don Trini, buenos días. También a los inspectores de la PNS que nos visitan, buenos días. El motivo de mi visita acá es para venir e impulsar al mismo tiempo, invitar a toda la comunidad santaneca y todo occidente a este primer torneo de Villar, Tacuba-Huachapán 2005. 2005, eso se lo va a llevar en Tacuba-Huachapán del 17 de abril y se le voy a ayudar a las 10 y media de la mañana, ¿qué? Se clasificará primero, segundo, tercer lugar. Así es. Ha habido un show de Villaristas Profesionales, Fecha Límite, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar con usted. A ver, ciérrese con ella. Ok, mire, usted practica Villar, ¿usted sabe jugar Villar? Más o menos, un poquito. Más o menos. ¿A dónde aprendió eso? Bueno, lo aprendí, de hecho, en las instalaciones de Villar Los Chatos cuando empezamos a impulsar lo que es este torneo de Villar. ¿Usted trabaja ahí o es la dueña de ahí o es la novia del dueño? Tampoco, nada, nada, nada. ¿Es un inspector que se explique cómo está la jugada ahí? No, no, nada. De hecho, la idea surgió... ¿Usted la pudo, la zionista de ahí? Así es. La idea surgió en una plática común con lo que es el dueño de Villar Los Chatos. ¿Quién es el dueño de Villar Los Chatos? Rafael Asmitia. ¿Qué? Rafael Asmitia. Rafael Asmitia, un señor, no es pariente de un señor que fue gobernador ahí. Ah, no, ese era Espitia, va. Ah, no, ese es Espitia. A ver, ¿y dónde queda esto del...? Ok, lo que es Villar Los Chatos queda en Tacuba. ¿O no es acá en Santa Ana? ¿Cómo? Eso, el Villar no queda acá en Santa Ana. No, el Villar está en Tacuba. En Tacuba. Así es. Y usted lo que anda haciendo es promoviéndolo acá en Santa Ana. Así es, y al mismo tiempo invitando a todos los Villaristas de acá de Santa Ana. Usted lo que quiere es promover esto como deporte. Así es. ¿Será deporte? Claro que es deporte. ¿Será deporte? O sea, todas las personas ven y dicen, la idea de Villar es Villar. Vicio. ¿Qué Villar aquí? ¿Qué Villar? No, nosotros cambiamos, tenemos la idea de cambiar ese concepto de Villar. ¿Sabe usted, Huaycoloro? ¿Saben ustedes, señores de 9-11, por qué yo no aprendí a jugar? Villar. Mi hermano tiene una casa linda, lindísima, preciosa. Uf, prácticamente es una mansión. Y si una vez sería linda, le rompí el paño. Ok. ¿Sabe? Sí, pero sí. Yo le he hecho muchísimas cosas. Me debe mucho. Y está bueno, si se lo rompo no es nada. Ok. ¿Saben ustedes por qué yo no aprendí a jugar Villar? Porque, perdónenme con todo respeto, perdónenme los que juegan Villar. Y si lo están haciendo por deporte. Enhorabuena, ok. Mi respeto y mi aplauso. Porque las cosas cambian. Pero yo no aprendí a jugar Villar porque antes jugaba Villar a los vagos. Y cuando uno estaba en un Villar, llegaba la policía y se lo llevaba. Y yo eso le tengo miedo, me da miedo, 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 miedo. Nunca, 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 nunca. A ver, quiero preguntarle a usted, su inspector, su inspector y a la gente. ¿Usted puede jugar Villar? A ver, usted puede, a ver, a ver. Rapidito, a ver. ¿Usted puede jugar Villar? No, no, no puedo. ¿Ah? No puedo. De ver, ¿y usted, agente? Poco. Poco. Wow, qué sano, qué sano, qué sano. Qué sano. Y usted, guay color, ¿usted puede jugar Villar? No, dígale la verdad. No, no, usted, no sea hipócrita. O sea, dígale, ¿puede o no puede? Uno no tiene que ser mediocre. ¿Sí o no? Péchale a cinco dólares. Ah, usted es vago. Usted era vago. Usted, 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 y usted, usted, no, usted no, ni habla, ¿verdad? Ok. A ver, vamos a, ¿cómo goza, Willy, cuando lo molesto goza? A ver, vamos, vamos a regreso con ella. Ok. Ok, mire. Precisamente por lo que acaba de suceder. A ver, enfóquenla para que la gente sepa lo que está hablando. Rapidito, porque nos va el tiempo. A ver, fíjame. Precisamente por lo que acaba de suceder es lo que nosotros tenemos la idea de este torneo de Villar. ¿Sabe la cosa? Mire, defiéndase como gatita panza arriba. Tiene derecho, tiene derecho. A ver, entonces. Así es, porque. Pues sí, está haciendo su trabajo. Ok, magnífico. Claro que sí, porque, bueno, acá los agentes no me dejarán mentir, porque en las leyes no se instipula que no puede entrar nadie, ningún menor de edad, a jugar Villar. No. No, no hay ninguna ley que lo diga. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Tranquilito, tranquilito. Se nos va el tiempo, pero aprovechemos. Ajá. A ver, a ver, este, susurro, no se desarma, susurro. Hola. Ay, Dios mío. Venga, venga, aquí, y a ver, usted, aquí, susurro. Pero, pero, no, no está en vivo, usted está en vivo. No, que usted no venga, sino que la casa, susurro. Ok, a ver, a ver, mire, enfóqueme a los señores, a los señores agentes. A ver, a ver, rápido, pues, rápido, rápido, se nos va el tiempo. Rápido, 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 se nos va el tiempo. Tengo una reunión en casa presidencial, tengo que llegar a tiempo. A ver, a ver, este, dígame una cosa usted, eh, 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 su inspector. Doctor, ¿los menores pueden entrar a jugar billar? Bueno, realmente hay ordenanza, una ordenanza municipal donde prohíbe, ¿verdad?, el ingreso de menores a este tipo de establecimientos donde se consumen también bebidas alcohólicas, ¿no? Es por lo mismo, por los factores de riesgo. No quiere decirte que tal vez el billar sea... Ok, no, es que no es el billar que sea... A ver, ¿y usted qué dice? O sea, porque ustedes tienen un adiestramiento donde admiran las leyes y una ordenanza municipal funciona en la municipalidad, pero ustedes como, como enforzadores de la ley, tienen que saber eso. Sí, y por el ambiente que, que en muchos billares se vive, eh, por eso se prohíbe también, ¿verdad?, porque hay cerveza por... cada quien tiene su cervecita allí, ¿verdad? Pero hay, hay, hay billares donde no venden cerveza. Prácticamente es por eso. Que le estamos dando chance que se, que se defienda. A ver, a ver, vamos, vamos, espérame, yo no sé en qué cámara estoy. Ok, ok, va. Prácticamente el billar es por eso que se tiene ese tabú, porque no es el deporte el que sea un vicio, es lo que venden dentro de las instalaciones de los billar, lo que la gente da para que se haga un vicio, pero lo que es billar, no, no es ningún vicio. No, no es ningún vicio. No, es el ambiente donde se genera el juego del billar, que cigarros, que licor, que cerveza, es eso. Bueno, pues, no, pues. Ok, no, 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 estoy enojada. No estoy enojada. Lo que pasa es que estoy tratando de explicar más o menos. No estoy enojada. Pobrecita. Está viendo, tratando de hacer su trabajo y sin querer queriendo le acabamos, le acabamos el negocio. No, 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 prácticamente no. No, 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 son bromas, hombre. No, 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 mire, yo en mi caso muy particular, yo en mi época de estudiante acá en Santana, yo estudiaba aquí en el liceo, hay coyotes acá, o lobos, no, coyotes creo, va. En la época de, 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 que yo estudiaba acá en el liceo para americanos en un bolívar, por ahí cerca había un billar, pero cada vez que yo pasaba, en el centro de obreros también, al otro lado ahí por donde estaba esa garra, cada vez que yo pasaba por ahí, me daba miedo, 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 porque mi papá una vez me dijo, si un día, un día, te sé, me entero que has entrado a un billar, te voy a meter a resto domiciliario tres meses, te voy a quitar el pelo pelón y te quedas, uh, hombre, yo sé que me, no estuviera trabajando aquí, no estuviera vivo, ok, y, y, y también, este, los demás amigos y la familia decían, no, 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 porque llegaba la, la policía, los detectives, antes se llamaba SICS, sección de invencionadores criminales, todo contra la pared, y a ver, a ver, a ver qué está haciendo aquí, usted tiene que estar estudiando, y vámonos para el bote, pero ahora no, ahora no está bueno que vayan a ese rollo suyo, a ver, a ver, cuándo es que se va a llevar a cabo, vamos a repetirlo para que, para que mire su jefe que estén haciendo buen trabajo, y que, y que esto del billar no es malo, ok, no, el billar no es malo, no, los tamarinos que llegan son los malos, no, no se crean, no se crean, no, no, mire, cómo, qué clase de gente llega a jugar billar, hay para toda clase de gente, el que quiera jugar billar, puede encontrarse, como usted dice, tamarindos, vagos, y personas profesionales que practican el billar, no, 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 no son tamarindos ni vagos, son gente, eh, sencillamente que, que le gusta divertirse, pues, así es, es gente normal, y que tiene todo el tiempo del mundo, y entonces, quizás está mejor que van a jugar billar, en vez de que les haga de robar carteras, o tirar piedras, o hacer otras cosas indecentes, pues, algunas personas que juegan billar no tienen todo el tiempo del mundo para jugar billar, lo hacen en sus tiempos libres, y asisten a lo que son, acuden a los billares de su localidad, o tienen mesas de billar en su casa. Ah, bueno, mesas de billar en su casa, sí, así puede estar ahí, eh, incluso puede estar ahí, como en traje de Adán y Eva, y tranquilo, está en su casa, y toda la cosa, ya la puse en la pieza, me la lié, ay, la puse en la pieza, no, no, son bromas, no, mire, son bromas, es verdad, billar es bonita, sabe la cosa, yo veo por televisión, eh, los campeonatos mundiales de billar, y hay gente que es artista, mire, agarra la, la cosa, es el palo ese y así, y por atrás, pa, y todo, y, esta pelota va a entrar allá, va a salir, va a estar acá, va a meter en este hoy, y cuando salga este hoy va a cambiar de color, mentira, no hay forma, verdad, no hay forma de estar ahí, ¿cuánto va a valer la inscripción ahí? Es gratis. ¿Gratis? Así es, pero la inscripción se cierra este día. ¿Cuándo se cierra? Este día, hoy lunes 10. Atención, mis queridos vagos de... No, 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 mis queridos, este, congéneres, mis... Ya, perdónenme, no, 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 no. No, a mí no me tiene que pedir disculpas, le estoy... A ver, rápido, a ver, Lía, explíquenle, déjale todo el rol, le vamos a dar la oportunidad, la molestamos bastante, explíquenle, mire, ok, ¿y qué va a ser el premio? ¿Qué le van a dar al primero, segundo y tercer lugar? Ok, claro que sí, van a premiarse lo que es al primero, segundo y tercer lugar. ¿Qué le van a dar? Ahorita, los primeros lugares, que es el primero y el segundo, llevan lo que es estadía en Hotel de Tacuba, llevan lo que es un incentivo económico. ¿De cuánto? Perdón, el primer lugar es 100 dólares, segundo lugar 75 dólares y tercer lugar 50 dólares. ¿Y cuál es la ganancia del club, del club, de hacer el torneo? No, 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 no es ninguna ganancia, no es ningún club, no, se hace por dos objetivos. Ok. El primero es para impulsar lo que es el billar como un tipo ya de deporte, ¿verdad? Aparte de eso, conocer al mejor billarista a nivel occidental e impulsar turísticamente al pueblo de Tacuba. Ok, a través del billar. A través del billar. Mire, Guaycoloro, hágame un favor, me va a contactar por favor al licenciado Jorge Godoy, él es el director regional de INDES, vamos a preguntarle cómo considera INDES al billar, ¿cómo lo consideran? Ya en serio, ya la molestamos bastante, ya en serio, muy en serio. Lía, ¿cómo considera, usted sabe, cómo considera el Instituto Nacional de los Deportes al billar? Pues realmente no, no sé qué opinión tendrán del billar, puesto que ni tienen federación como lo tienen los otros deportes que tienen su federación respectivamente. Lo que es billar, pues no, no le conocemos lo que es federación, aunque lo apoyan, sí tenemos un bastante apoyo de lo que es personas, gente de San Salvador, como la gente de Villar es del Salvador, lo mismo, sabemos que tiene bastante apoyo y bastante afluencia y es muy aceptado por las personas. No, 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 sí, como todo, mire, lo que pasa es que usted sabe que este programa es en serio, en serio y en broma, y no, y por supuesto, los que juegan a enviar se merecen nuestros respetos, lo que pasa es que el día es muy terrible, hombre, entonces algo hay que hacerle para que se recuerde de este programa, ¿verdad? ¿Le vamos a infectar algo hay que hacerle para que se recuerde de este programa? Nos invitaron a comer, nos invitaron a comer, nos invitaron a comer el día de inauguración. Sí, 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 es que como no me ha dejado terminar lo que le tengo que contar, no sabe la invitación. Rápidito, rápidito, nos tenemos que ir rápido, 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 va, déjole. Porque claro que sí, el día que se realicen, pues todos los días de eliminatoria, que se lleve a cabo este torneo, vamos a tener un tipo mini festival gastronómico afuera de las instalaciones de Villar, aparte de eso, pues entre cada eliminatoria, entre cada partido, para que no sea tan tedioso y los nervios no estén muy ahí de punta, ¿verdad? Vamos a tener lo que son artistas nacionales, pues cantando, solistas, mariachis. ¿A quiénes va a tener? ¿A quiénes va a tener? ¿Perdón? ¿A quiénes va a tener? Pues ahorita en lo que es la inauguración vamos a contar con la participación del señor Oscar López, es un cantaneco y es un solista. Vamos a contar con la participación de él. ¿Cómo? ¿Canta bonito. Pues me han dicho que canta bonito. El de los lentes. El de los lentes. El canta bonito, pero es bayunco, ¿verdad? Entra a la set y todo y oscuro y no se quita los lentes. Y la gente llamándome para ver si era bisco o algo. Y le digo, que se los lentes, si no le dieron educada a tu papá de que es mala educación. O sea, y se lo quitó un poco y se lo volvió a poner. Que bayunco, pero canta más o menos. Así es, así es. Así me han dicho que canta más o menos. Dígale que canta bonito, pero que se quita los lentes. Yo le digo, oiga. Pero no le digas que digo, hijo, dígale que digo guay color, no me meta a mí. Ok, a ver, y él va a estar ahí cantando. Canta bonito, sí canta bonito. Solo que digan que se quita los lentes. Ah, claro que sí. ¿Quién va a estar? Pues ahorita contamos con la participación de él porque lo pensamos a dejar sorpresa a los demás que llegan, pues para que vea a la gente ahí y se llegue y disfruta un ratito, ¿no? Ok. Y usted va a ir, ahora es la inscripción, se cierra la inscripción. Ahora. Pero el torneo empieza... El 17 de abril. ¿Por quién le hubieran dado chance que se... No, es que de hecho estas inscripciones ya están, quizás tienen como unas dos semanas de estar. Ah, ok. A nivel lo que es Sonsonate, Aguachapán, a ti quizá ya se recogieron. Nosotros tenemos un canal hermano en Sonsonate, Televisión Sonsonateca, y le advierto que nuestros hermanos allá de Televisión Sonsonateca son fuertes, tienen una audiencia bárbara. Ahorita nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero démosle chance al día porque... Perdónenme, me siento malo, porque va a decir la gente que le dice pasada. ¿Verdad que no? No, para nada. Miren. El agente, el agente... El agente, Melvin Núñez es bien tranquilo, bien serio, pero se ríe. No, no, no. Entonces, ¿cómo ha respondido la gente que juega Villar acá? Uy, bastante, bastante bonito. Hemos tenido una afluencia de personas bastante buena, lo que es tanto no solo... No, no, no. Gracias. 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 Gracias.